muy buenas a todos soy verdad menos y hoy os quiero traer unas recomendaciones y configuraciones de nvidia shield tv pro a ver iba a hacer un review que básicamente es un review de los menús y tal pero bueno el android tv creo que es un sistema que ya se conoce bastante entonces voy a explicar lo que creo que yo es lo que lo que yo creo que es lo importante saber que es el tema de las configuraciones de vídeo como bien sabéis yo tengo la pano 6 gc da 2000 y bueno me he peleado mucho me he peleado mucho con este dispositivo para poder porque no me acaba de convencer ni los colores que me daba porque tiene bastantes parámetros de configuración la resolución a veces hacía cosas raras y luego cómo sacar desde el dispositivo hacia el televisor el dolby atmos porque porque esta tele es dolby atmos o sea tiene reproduce dolby atmos de manera interna entonces claro y si yo si yo reproduzco por ejemplo el disney plus y o reproduzco el netflix y pongo algo que esté grabando el viadmos claro que me salió en dolby atmos me peleado un poquillo para que funcionara y luego el tema del dolby vision el dolby vision es muy sencillo y hay que modificar un par de parámetros que son importantes para que salga y luego para que juegue con los dos tipos de croma no hay que también activar una vez una pestaña pero por lo demás pues bueno son cosillas que son más sencillas pero eso creo que era importante era explicarlo así que bueno aquí tenemos el sistema android tv primero os voy a enseñar el mando encendido voy a apagar la luz para que veáis como como cuando lo muevo un poquito se encienden los botones un detalle muy majo luego aquí veis que tiene un botón tiene un botón que es de acceso directo a la configuración que este mismo botón también lo podemos configurar para hacer demos y hacer accesos directos a una configuración de demostración entonces bueno vamos a explicar lo importante y vamos allá vamos a acceder un poquito a luz aunque no sé si se ve mejor sin luz no sé si se ve mejor sin luz creo que sí que lo vemos mejor sin luz verdad así por lo menos se ve un poquito mejor la imagen vale bueno pues lo importante o no creo que se me ve mejor la cara con luz si mejor así bueno pues vamos a empezar con las configuraciones importantes y es lo que os voy a recomendar que hay que hacer vale primero vamos a explicar qué es lo que nos vamos a encontrar los menús de configuración tenemos suspender ahora reiniciar y bueno estaba típico y aquí vamos al primer apartado importante aumento de resolución con inteligencia artificial después de probar varias configuraciones y varias maneras yo tengo puesto así activos y básico y aquí tengo predeterminado en medio vale mejora detalle provee todas las todas las opciones pero al menos en este televisor depende qué aplicaciones de streaming por ejemplo la de modista plus cuando lo ponían mejorado me hacía aquí un algo raro con los formatos y me salían a veces como unos puntitos blancos como que no se acaba de adaptar bien y no me convencía y dentro de la mejora me quedo con el básico y me quedo con el predeterminado creo que se ve muy bien y esta es la configuración que yo recomiendo luego cada uno que haga lo que lo que quiera aquí nos vamos aquí a activar el modo demostración eso es lo que hemos dicho este botoncito de aquí si activamos esta pestaña cuando estemos dentro de una de reproduciendo algún tipo de vídeo podemos darle y entonces activamos un modo u otro vale es para tener el acceso directo desde el propio botón pero yo prefiero tener este botón libre de configuración porque así es la manera directa que tengo siempre de ir a este menú si no lo toco no lo modifico siempre voy a este menú cada vez que toco este botón entonces yo creo yo prefiero tener así porque no tengo que salir al menú principal para para ir a la configuración y doy directamente al botón y me salta la configuración creo que es lo más práctico entonces una vez tenemos esto claro vamos a vamos atrás y tiene esta cosa curiosa de aquí vale que es hacer coincidir la velocidad de los fotogramas esto yo creo que es para los que para los televisores que tengan velocidad variable de refresco y bueno no es el caso no sé si funciona si no funciona como está pone beta pero bueno es muy interesante para los televisores todos los televisores que están saliendo ahora con actualización variable de refresco que para el tema de la sincronización de hacer coincidir los fotogramas es una especie de de gsing o de freezing vale el vr este que te sincroniza los hercios a los que estemos a lo que esté emitiendo el aparato con los hercios del del televisor eso está seguramente más pensado para videojuegos para cine no lo necesitamos entonces bueno y lo siguiente ya que nos vamos a importar bueno aquí tenemos antes de entrar las preferencias de del dispositivo aquí tenemos en mandos y accesorios aquí podremos añadir todo lo que queramos que vaya por bluetooth podemos sincronizar tantos mandos y todo lo que sea compatible con los distintos modos de bluetooth que tengamos vale entonces vamos ya a las preferencias del dispositivo que es lo importante vale si entramos en información aquí podemos acceder a toda la información del aparato como reiniciar apagar estado vale y aquí podemos nombrar podemos nombrar podemos no lo vamos a cambiar pero podemos actualizar el sistema y varias cositas y ahora vamos a lo importante imagen y sonido vale esto para mí es importante la configuración que tenemos que seleccionar vale para que funcione el doble visión es estar y ahí ya la tengo actualizada salen varias de manera pretenden a saldrán está de aquí arriba pero está aquí arriba no podremos ver contenido de lo visión sólo podremos ver en hdr entonces dentro de todas las resoluciones yo me quedo con esta ases a 59 coma tal que son 60 elcios vale en dolby visión hdr 10 plus podríamos ponerlo a 24 pero estamos limitando no para cine muy bien pero para mejor para deportes o para otras cosas estaríamos limitando y luego ya podemos esto es absurdo dolby visión en mi opinión en 1080p podemos poner 4k yo me quedo con esta con la de 4k a 59 tal 59 940 hercios que es compatible con dolby visión y hdr 10 entonces seleccionando esta pestaña ya podremos ver en nuestro televisor siempre que sea compatible contenido dolby visión vale entonces este lo tenemos claro pasamos al siguiente paso y ajuste avanzada pantalla vale esto yo no al principio lo tenía enfrentado pero luego vi que en la imagen a veces no me convencía los cromas los veía chillones y tal cuando en contenido hdr o en dolby visión no pero cuando había contenido normal no no me gustaba como se veía no sobre todo ahora por ejemplo la aplicación de movistar plus que emiten 720 creo que 720 porque creo que no llega a 1080 porque nunca se ve bien según un hd pero no es un hd bueno a veces por ejemplo cuando no tenía activada esta opción vale no me convencía entonces active esta opción de aquí que es que te ajusta la visualización entre el 2020 y el 709 también automáticamente la visualización entre ambos luego tenemos el modo pantalla predeterminado y ajustar el sobre barrido yo esto no lo tocaría vale yo esta es la configuración a mí me ha funcionado bien luego esto lo podemos manipular si aquí seleccionamos esto podemos si lo quitamos vale podemos 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 ajustar no el modelo para tener determinado ajustar sobre barrido bueno esto es para los límites de la pantalla vale aquí donde ponemos si la pantalla no nos cuadra como ahora queríamos y demás entonces esto lo voy a activar porque para mí yo creo que esta es la mejor opción vale y entonces ya lo siguiente que nos quedaría vale importante es el tema del sonido vale luego ya explicaré el tema del control y r vale que esto también es importante que es para desde el volumen de la desde el propio aparato poder controlar el volumen del televisor sincronizar el volumen del televisor con el para parar con un mismo mando hacerlo todo entonces nos vamos aquí a que hemos explicado esto vale la gama dinámica no sé por qué ahora no se ha habilitado supongo porque no estoy dentro de ninguna emisión pero podríamos elegir las gamas dinámicas pero ya digo yo el tema de yo lo dejo aquí en cambio automático y que se configure y vamos a poder ver bien contenido normal contenido hdr y volvívision y al menos es lo que yo recomiendo que habrá gente que lo vea otra manera pero yo es como como lo he visto vale nos vamos aquí si ajustes avanzado de sonido vale esto es para mí es muy importante vale yo aquí en lo tengo en automático lo digamos lo que es la y luego aquí tenemos la opción de sincronizar el audio con el vídeo vale eso es muy importante bueno no es importante pero creo que es de gran utilidad porque nos podemos encontrar si subimos el volumen escucharéis que hace un sonido cuando golpea la pelotita vale a veces que nos pasa que no nos coincide el sonido con la imagen porque a lo mejor pasamos a través de una barra de sonido o hay una pequeña de sincronización pues aquí podemos ajustar los milisegundos de retardo para para si a lo mejor estamos reproduciendo alguna manera es una manera pues de que coincida el audio con el vídeo o eso quiero entender yo que funciona así por cómo lo explican no vale luego está el tema de los audios a través de usb esto no vamos a tocar y esto esto es para que cuando no haya ningún es un tema de cuando no haya ningún sonido tal que no que no moleste bueno el tema de la producción comodidad por hdmi vale procesamiento de audio dolby esto hay que tenerlo activo vale para para que te reproduzca el dolby si no no te lo va a reproducir y aquí hay que poner automático o o a veces si el dolby atmos te da problemas que a veces me dio problemas al principio lo podríamos el manual y lo seleccionaríamos nosotros vale pero en teoría si el televisor tiene un buen retorno por hdmi te va a tener que detectar de manera automática los los sistemas de audio entonces se va se va a digamos a sincronizar y a buscar la compatibilidad con cada sistema de audio que nosotros pongamos o sea por ejemplo si él detecta que no que no es dolby atmos pues no te va a sacar el dolby atmos te lo va a reproducir 5.1 una escena de netflix pero con esta opción en teoría si todo está como tiene que estar va a detectar que tu tele es compatible con dolby atmos y te lo va a sacar a mí me pasó al principio no sé por qué no me lo sacaba entonces lo seleccioné me fui a manera manual vale y lo seleccioné yo de manera manual pero siempre da una complicación porque por ejemplo hay que en esta tele había que desactivar el sistema de ts el de ts hd y algunos sistemas que esta tele no los puede sacar entonces para evitar problemas si funciona de manera automática lo dejamos así sobre todo para los que tenéis una panasonic aparte de esta opción aparte de esta opción hay que configurar otra opción más otra opción más que es aquí en sonido vale en si no recuerdo mal formato de audio hdmi este que tenerlo en automático vale porque si lo tenemos en pcm no lo saldrá en 5.1 no sé por qué bueno supongo que sí pero pero el tema es que yo me estaba volviendo loco me estaba volviendo loco y al final me di cuenta que cambiando esta opción de aquí me saca poniendo en automático me sacaba el dolby atmos no había manera hasta que me hice esto bueno pues tenemos claro no ya las las configuraciones y hemos pasado digamos el tema del de la imagen vale el tema de dolby vision que esté activo este está activo porque tenemos esta resolución si no tuvimos esta resolución no nos dejaría activarlo el tema del aumento por resolución por inteligencia artificial y ahora vamos al tema del control de energía os explico yo me volví loco porque tengo el marans que digamos el envidia shield lo tengo conectado al al mans vale es lo que pasa que cuando yo encendía el envidia shield que lo tengo de manera para cuando yo le de encienda la tele me encendió también el mar o sea me encendió también el home cinema y no podía separarlo te da muchas opciones entonces para que funcione bien si tenemos algo que nos hace de puente entre el televisor y el envidia para que no te activa no te arranque todo de entrada cada vez que enciendas y apagues desactivamos todas las opciones y nos vamos aquí abajo vale y sólo nos vamos porque esto al principio hay que configurar no hay que decirle detecta y puedes incluso funcione la barra de sonido y demás pues lo único lo único que hay que configurar es esto aquí el control y encender y apagar el televisor y él y esta opción de aquí hay que tenerla activa porque si no a veces hace cosas raras no sé exactamente qué es lo que hace en lo de los comandos discretos pero es importante es importante encender y apagar y en los comandos discretos y el receptor lo podemos también encender y aquí es donde configuraremos el mal que también puedes subir y controlar desde el mismo mando pero es un follón y a veces hace cosas raras y como desde el televisor vamos a controlar el malas por por ARC en el momento en que encendamos el malas también vamos a poder controlar desde aquí el volumen así que si tenéis como yo que tenéis un home cinema el aparato desconectado al home cinema y queréis controlarlo todo desde desde la tele y lo importante que cuando que si no queréis encenderlo directamente de los dos del botón no queréis que se encienda esta es la mejor configuración porque cualquier otra es una locura y yo me he peleado mucho con esto vale o sea todo esto lo desconectamos y dejamos solo conectado el de la televisión que la ha detectado que esto es la configuración previa cuando lo está la primera vez el de DECTA te pregunta si no te la detecta primero si es una panasonic cada vez elegir la marca y demás vale y luego aquí también puedes configurar la barra de sonido y tal el receptor aquí sale que es un panasonic pero me encontraba el malas y demás pues importante todas estas opciones desactivadas porque si no hace hace locuras es que la paz es a lo mejor quieres encender la tele por con el momando y te enciende el home cinema o cuando apagas el kit te apaga la tele y no te apagas como lo tengas digamos como yo que está conectado de manera de puente o sea el envidia está conectado al marans y el marans a la tele con la rc entonces yo controlo la tele y si me interesa enciendo el marans y ya está y lo apago y siempre voy a poder controlar el volumen así que esta es la mejor opción todo aquí en el hdmi sec que es todo el tema del control de alimentación todo es activado y solo solo activamos el ir de la televisión encender y apagar y los comandos discretos y ya está y entonces si nosotros hacemos así yo desde aquí puedo subir y bajar el volumen sin problema Y si yo enciendo el aparato el home cinema ahora ya enciendo el home cinema me detecta estoy por la rc vale en el momento que ahora ya lo ha detectado yo ahora subo y bajo estoy subiendo y bajando el el home cinema y y no altero nada más entonces si yo apago el home cinema es más si yo ahora apagar aquí apago el televisor digamos que trabajo de manera independiente entonces yo apago el home cinema y ya vuelvo a controlar el volumen del televisor con el mismo mando con el mismo mando y a controlar el volumen del televisor y así yo puedo apagar y encender el televisor con el mismo mando sin que me apague y me encienda el home cinema no sé si me explicado bien pero esas serían las mejores opciones entonces bueno por lo demás estas son las configuraciones que os recomiendo vale para que configuréis digamos el tema aquí tendríamos el tema de los mandos y accesorios los fotogramas como hemos dicho suspender y demás y poquito más configuraciones si queréis hacemos un vídeo demostración para que veáis como se ve que se ve muy bien ahora el disney club se ve realmente bien reconoce de primeras cuando pongamos ponemos una escena en Dolby Vision la reproduce de primeras y la verdad es que funciona muy bien funciona muy bien bueno aquí nos vamos al final de un capítulo pero bueno ya lo enterré o mira vamos a poner por ejemplo la amenaza fantasma que es esta que me ha gustado aunque no es una gran película pero si me ha gustado como se ve no es una gran película comparándola con el resto de la saga hay que decir se ve muy bien Dolby Vision nos está emitiendo si nos vamos a info del televisor nos dice que está emitiendo en 4k 60 hercios en Dolby Vision vale y en Dolby Digital Plus sin problemas y si nos vamos por ejemplo no si nos vamos por ejemplo a la Netflix con el botón directo de Netflix bueno pues vais a tener que disculparme porque me había quedado sin memoria estaba grabando y me había quedado sin memoria y he tenido que hacer un parón vaciar el vídeo y digamos formatear otra vez la tarjeta y por temas de espacio y nada y vamos a hacer una prueba de Netflix para que veis como se ve en Dolby Vision os voy a enseñar como queda hay una cosa que no os he explicado que podemos tiene un tema de en las configuraciones para tiene un led verde el aparato vale que podemos ajustar la intensidad también que queda muy elegante pero bueno eso lo enseñaremos después creo que aquí en preferencias el dispositivo si nos vamos a a donde nos tendríamos que ir a sistema en el led aquí podemos elegir el sistema o sea el color del led la intensidad del led porque ahora vemos que tiene una raya verde muy chula que queda muy bien y la podemos ajustar quitando todo eso este vídeo ha sido más tema de configuración ya haré un vídeo en el futuro explicando otras cositas del aparato y trucos que vaya aprendiendo pero sobre todo este es un vídeo de quiero dejar claro que es un vídeo de configuración y sobre todo para los que tengáis una panasonic como yo o bueno o una tele que hayáis comprado porque tenga unas carencias a nivel de de smart tv y queréis sacarle el mayor partido y queréis sacar el dolby vision el dolby atmos etc etc entonces bueno vamos a hacer una prueba de me voy a apartar del enfoque voy a apagar un poco la luz y para que se vea mejor la imagen y para que veis que bien se ve y que bien reproduce dolby vision dolby atmos y luego os enseñaré cómo está en plena de la configuración o cómo funciona el arc de cuando apago aquí cuando enciendo cómo queda conectado cómo lo detecta el home cinema y con eso nos despediremos así que vamos a hacer una prueba de widget y a ver cómo veis yo me quito de aquí de en medio para salir del encuadre para que no distorsione el enfoque porque la cámara me está constantemente buscando a mí y ahora hacemos la prueba y con esto y un par de cositas más nos despediremos así que vamos para adelante vale pues ahora sí apagamos luces y vemos vemos cómo va a reproducir perfectamente el dolby vision dolby atmos a través del envidia shield en la panasonic gcda 2000 vamos allá bueno ante todo es decir que si salimos ya vemos que aquí sale perfectamente que pone dolby vision y dolby atmos vamos a salir del todo un momento para que veis cómo salta el chivato volvemos otra vez aquí nos está saltando el chivato ahí de dolby atmos dolby vision están los dos ahí como podéis ver y ponemos play sonido calidad de imagen excelente nos pidió que te diéramos un mensaje vamos a bajar un sonido vamos a poner este en acción no vaya a ser que nos vayan a machacar por diálogos frente marco pirae esto es sonido directamente sacado del televisor bueno y como podéis ver se ve muy bien movimiento fluido el movimiento es fluido la imagen es buena el sonido es bueno y bueno y ya creo que nos queda hacer una demostración de con cámara en mano cuando encendemos el home cinema como pasa a detectarlo en el home cinema vale pues pasamos a cámara en mano aquí veis el mando como se ilumina perfectamente aquí abajo tenemos el envidia shield que bonito la luz verde como como destaca podemos ajustar la intensidad y si le damos al play bajamos un poquito el volumen y encendemos el el home cinema automáticamente salta lo detecta y pasamos a reproducir el audio vaya jaja pasamos a reproducir el audio que detecta claramente el dos diatmos por los altavoces que bueno locura absoluta eh voy a bajar esto porque es tarde y bueno y os hacéis una idea vale y ya la última prueba para que veis que si yo cojo y apago el home cinema que está detectando Dolby Atmos pasa otra vez al televisor vale Dolby Vision Dolby Atmos detecta los dos sistemas y si el mando apagamos estamos apagando también el televisor si encendemos lo más importante encendemos solo el envidia shield y encendemos solo el televisor y el home cinema se mantiene apagado que si no hubiéramos tocado esas configuraciones siempre que hiciéramos esto encenderíamos también el home cinema ya que el hdmi primero va al home cinema y del home cinema va al televisor bueno pues espero que os haya gustado el vídeo ha sido un vídeo más que nada de configuraciones y compatibilidades para que veáis como sacar el máximo rendimiento a vuestro televisor Dolby Vision Dolby Atmos etc ya haremos más algún vídeo más de configuraciones más del aparato y aplicaciones interesantes que podamos instalarle un saludo y bueno si os gusta darle like suscribiros y ya sabéis seguiremos haciendo vídeos un saludo